Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Estamos leyendo este libro, Diabetes sin Problemas. Espero que les esté gustando. Estamos en el tema que se llama Un matrimonio, diabetes y obesidad. Y hoy vamos a leer relación estrecha entre la diabetes y la obesidad. Espero que les guste. Se estima que 85% más de las personas que padecen del tipo de diabetes más común, diabetes tipo 2, también padecen de sobrepeso u obesidad. El Centro para el Control de las Enfermedades de los Estados Unidos calcula que el 85.2% de las personas que han sido diagnosticadas con diabetes padecen de sobrepeso u obesidad. Debido a esto, se considera que el factor de predicción principal para desarrollar diabetes lo son el sobrepeso y la obesidad. Hay quien podría reclamar sin tener ninguna prueba para comprobarlo que la diabetes es un problema genético hereditario. No obstante, se sabe que el sobrepeso y la obesidad ponen en un gran riesgo a una persona de padecer diabetes. Incluso se han documentado casos de gemelos idénticos, hijos de padres y abuelos diabéticos, donde se asume que en ambos existe una fuerte probabilidad hereditaria para desarrollar una diabetes. Y sin embargo, la diabetes la desarrolla solamente el gemelo que tenía sobrepeso u obesidad. Tanto la obesidad como la diabetes se han convertido en epidemias internacionales. Y si miramos el problema con honestidad, las autoridades gubernamentales y expertos mundiales sobre la salud no ofrecen ninguna esperanza de que se puedan controlar estas epidemias. Un estudio que se hizo en el año de 1890 a 5.000 hombres de la raza blanca y con 50 años de edad, encontró que solamente el 3.4% de ellos padecía de obesidad. Las estadísticas en Estados Unidos reflejan que para el año 2010, el 32% de su población total ya padecía de obesidad. Otro 36% adicional de la población se catalogaba como con sobrepeso. Esto significa que las personas que padecen de sobrepeso u obesidad en Estados Unidos para el año 2010 ya sumaban un espantoso 68% de la población. Es decir, por lo menos dos de cada tres personas padecen de algún grado de sobrepeso o de obesidad. El futuro que nos espera es aterrador si de alguna forma no logramos controlar la epidemia de sobrepeso y obesidad que desemboca en una diabetes. Los expertos en salud, los que dirigen nuestro futuro en estos temas, están desesperanzados. Por ejemplo, un estudio hecho por el Dr. Clem Mufferson de la Universidad de Oxford, Inglaterra, predijo que al ritmo de crecimiento que llevan las epidemias de sobrepeso y obesidad en 10 años adicionales, se afectará el 80% de nuestra población, o sea, 8 de cada 10 personas. Existe aproximadamente un 15% de los diabéticos tipo 2 que no padecen de obesidad. Son diabéticos delgados. Esto pasa de la misma forma que cada uno de nosotros. De seguro conoce a una de esas personas muy delgadas que pueden comer de todo lo que engorda. Pizza, azúcar, grasa, harinas, tortillas de harina y maíz, pan y coman lo que coman nunca engordan. Hay factores hormonales que causan ese fenómeno. De hecho, permítame decirle que los diabéticos que son delgados corren más peligro de daños graves que los que son obesos. Muchos de esos diabéticos delgados están cada vez más delgados porque han ido quemando y destruyendo las células beta del páncreas, que son las que crean la insulina y por eso no engordan. Sin insulina no se puede engordar. No obstante, todos los diabéticos con y sin obesidad que sean diabéticos tipo 2 o incluso diabéticos tipo 1 que dependen de inyectarse insulina se beneficiarán al aplicar la información en este libro, que está basada en la ciencia y en el sentido común. La prueba de que es así se verá en las medidas de glucosa que el se toma con su glucómetro y en los análisis de laboratorios que periódicamente debe ordenarle su doctor. Al utilizar la dieta 3x1, buena hidratación y seleccionando los alimentos adecuados para su tipo de sistema nervioso pasivo o excitado, más las otras recomendaciones que se le ofrecen en este libro para restaurar el metabolismo y la producción de energía, usted solamente puede mejorar. Lo notará de inmediato tanto en una reducción de la talla de su ropa como en su estado emocional, como en la calidad de su sueño y también en su actitud general ante la vida. El metabolismo es lo que produce la energía del cuerpo. Al restaurar su metabolismo usted sentirá mucha más energía y deseo de vivir la vida, además de que verá mejorías en su salud. En pruebas piloto que hemos hecho en distintas oficinas médicas de doctores en Puerto Rico, Estados Unidos y México, hemos visto y documentado que invariablemente cuando los diabéticos adelgazan se reduce la necesidad de medicamentos para el control de la diabetes, orales e insulina al reducirse los niveles de glucosa con la ayuda de la información de este libro. Recuerde consultar con su médico antes de hacer cambios en su dieta, estilo de vida o nivel de ejercicio. Espero que les esté gustando la lectura de este libro Diabetes sin Problemas, en especial en este capítulo. Me llamó mucho la atención las cifras alarmantes que dio Fran Suárez acerca de cómo va creciendo la obesidad y con ello todas las enfermedades que conlleva. Y les quiero leer un pequeño párrafo de este libro, Homo Deus, breve historia del mañana, que lo pueden encontrar en mi Patreon, que dice, por lo general los terroristas no tienen la fuerza necesaria para derrotar a un ejército, ocupar un país o destruir ciudades enteras. Mientras que en 2010 la obesidad y las enfermedades asociadas a ella mataron a cerca de 3 millones de personas, los terroristas mataron a un total de 7.697 personas en todo el planeta. La mayoría de ellos en países en días de desarrollo. Para el norteamericano o el europeo medio, la Coca-Cola supone una amenaza mucho más letal que Al Qaeda. Así de alarmantes siguen siendo las cifras de esta que sí es una epidemia, que es la diabetes. Recuerden que la lectura de este libro Homo Deus la pueden encontrar en mi Patreon. Muchas gracias por escucharme, los espero en el próximo video.